¿Está más cerca de mí? Te dejará más cerca de mí ar eterna. ¿Está más cerca de mí otera ya está mejor? Hay una ma notes en la hecla, una hemeña que me gustara. Tiene fuerza de la media noche, de la vida y de la venta. Tiene fuerza de la media noche, de la vida y de la venta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!